Desde el día que te fuiste de mi lado El mundo para mi se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro en derredor Sabía que tú ya no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Yo puse mi esperanza en tu cariño Pues cuando me besabas prometía Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Tú fuiste la primera que cambió Gracias por ver el video.